Hola youtubers, buenas noches. Andrés Manuel López Obrador no acude al funeral de estado de la familia Moreno Valle. En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno de la república velará porque se conozca toda la verdad sobre el incidente donde murieron Marta Erick Alonso y Rafael Moreno Valle. Asimismo aclaró que no se presentó al funeral del matrimonio. El titular del ejecutivo reveló que no fue a los servicios funerarios porque decidió no caer en ninguna provocación. Había un ambiente que crearon los conservadores de siempre que actúan de manera muy mezquina. En redes sociales empezaron a hablar de la responsabilidad de mi gobierno, del gobierno que represento. Por eso también hubieron expresiones de protestas en el acto que realicé en Puebla. Y bueno, para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá del funeral del senador y la gobernadora de Puebla, el mandatario afirmó que se investigará lo ocurrido y no se ocultará nada. Asimismo, el gobierno de México trabajará con una prestigiosa instancia extranjera independiente que dictaminará el accidente para que no haya ninguna sospecha.